Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí os traigo el unboxing del Steelbook de Onward, esta película de Pixar que todavía la verdad no he podido ver pero me llama la atención y aquí tenemos la edición Steelbook que como siempre me gusta recalcar que trae este cartoncito que además continúa la imagen muy bien y muy hilada, es un detalle que siempre me ha gustado y me gusta repetirlo en los vídeos ya que protege muy bien el Steelbook a la hora de ponerlo en la repisita y bueno pues aquí tenemos las especificaciones técnicas como siempre, tenemos las hipnosis, tenemos algunas imágenes por aquí y como detalle curioso y una cosita un poquito rastrera la verdad es que han decidido incluir el disco de extras únicamente en la versión Steelbook, no sé si en un futuro cambiarán esto pero en la versión Steelbook es la que trae el disco de extras que ahí os los dejo para que echen un vistacito, como veis tiene Creando Magia, Instituto Dragón, Género Wizard Rock La Fantasía es Nuestro Destino, Escenas Eliminadas que son todas estas de aquí y por aquí tenemos trailer y promoción luego bueno, por las especificaciones técnicas como veis 102 minutos, región libre por ahí tenéis un vistacito de lo que es la parte trasera vamos a retirar el cartoncito para verlo como veis siempre la imagen encaja perfectamente, es que eso es algo que me encanta mira que me repito con eso pero es que me gusta un montón, es un detallito tonto pero bonito y bueno pues aquí tenemos el Steelbook ya digamos en limpio, sin el cartoncito, bastante chulo como veis estos detallitos de aquí son más brillantitos, el resto del Steelbook es normalito pintura normal pero aquí digamos que resalta el brillo, muy muy chulos aquí tenemos el lateral y por la parte de detrás que repite un poquito la temática, resalta estas dos partes de aquí pero el resto es normalito, la verdad es que es un Steelbook muy muy bonito vamos a verlo un poquito más a detalle ¿vale? para que le echéis un vistacito al diseño no sé, me parece un Steelbook bastante divertido de ver vamos a abrirlo para que lo veáis completo muy chulo el diseño de verdad por dentro tenemos pues los clásicos discos azules, obviamente en que los personajes son azules pues los discos no podían ser menos ¿vale? por aquí tenemos la película le damos a un ladito y por aquí tenemos el bonus ¿vale? lo único que cambia es que le añaden bonus encima ¿vale? la retiramos y tenemos el arte interno a ver si con el reflejo podéis verlo bien ¿vale? bueno pues ahí veis el porrón de personajes no sé, un diseño muy muy chulo voy a dejar el disquito de bonus detrás y la peliculita delante para que sea más cómodo básicamente pero la verdad como veis es un Steelbook muy chulo ya lo tenéis un poquito visto creo que todavía se puede conseguir por si os ha gustado el unboxing si os ha gustado o convencido del diseño seguramente en un futuro va a ser un poquito más de precio pero bueno yo ya quería aprovecharlo y tenerlo así que nada gente cualquier cosita como siempre podéis dejarlo en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!